Antes de comenzar con el video quiero mandar unos saludos muy especiales a mi niña Hatsiri García Cendejas, también le quiero mandar un gran saludo a su mamá que en estos momentos Están pasando una situación complicada, el abuelito de Hatsiri está pasando por una operación Bueno ya pasó su operación y en estos momentos está en recuperación Entonces les quiero decir que les mando todas mis buenas vibras y esperando que se recupere pronto Y saben que los quiero mucho a todos ustedes Entonces sin más que decir creo que ya vamos a empezar con el recorrido Porque no manches, ya no hay nada de ruido Son las 10.3 de la noche En aquella parte si me da un poco de miedo entrar solo, no les voy a mentir Pero en verdad me siento seguro o acompañado cuando estoy grabando y así Entonces vámonos, vámonos a ir caminando un poquito a la parte de allá Y pues vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algo Aunque déjenme decirles que esta vez no vamos a poder hacer sesión de Spirit Box Porque pues no traje el Spirit Box Pero creo que de todos modos va a ser un video interesante Bueno amigos pues yo estoy aquí atrás Vamos a empezar ese recorrido Y sinceramente no sé si se está viendo bien Tengo todo el ISO al 100 Y pues miren aquí podemos ver como está el cosa Está eso, lo estaba grabando ahorita ya sentado En esa parte Ya no hay nadie creo Creo que esta vez sí Vamos a estar completamente solos Vamos a entrar por esta parte para enseñarles el lugar Ay disculpen si me estoy muriendo mucho y así Pero es que pues chico el amparo traigo en la cara Y siento que no estoy viendo correctamente Veo como el frente así oscuro De hecho el video pues de todos modos está grabado en 60 FPS Y va a quedar bien Ay ya me ando cayendo ¿Si vieron eso? Aquí huele como Que si prendieron un rayolito o algo así No manchas Solamente recordar de cuando estábamos grabando aquí Ahora sí se ve muy bien Escuchen Si me quedo un poco callado es porque si estoy como Uy el ISO liso Pues aquí como que va a bajar un poquito el ISO Porque si se ve como bastante quemada la imagen Créanme que estoy siendo muy valiente Créanme que estoy siendo demasiado valiente Al estar yo aquí solo Para las personas que vieron el último video Donde estábamos con el equipo Aquí precisamente estábamos haciendo Una práctica con un péndulo Estábamos preguntando si había alguien aquí en este momento con nosotros Y pues el péndulo empezó a moverse Dando la simbología de que si había alguien aquí Pues creo que con este teléfono Uff chula Se ve muy bonito Miren miren Ya empezamos con los murciélagos Que ni siquiera quiero voltear arriba Porque si me llegara a caer popó Porque si me llegara a caer popó guano de los murciélagos puede ser muy peligroso Ya no vamos a malestar a estos pobres animalitos Vamos a dejar que sigan durmiendo Pues chicos Creo que Está mucho más tranquilo De que la otra vez La otra vez Así cuentan Les voy a poner Les voy a agregar el escenario El Jera Boy Estaba parado en esta parte de aquí Entonces pues un camarógrafo estaba de la parte de allá Y otro camarógrafo estaba en esta parte Y pues los dos se quedaron grabando fijamente a Jera Boy Y Jera Boy pues traía el Spirit Box Para las personas que no sepan que es un Spirit Box Un Spirit Box es sencillamente un aparato que se conecta a muchas frecuencias de radio Entonces tras eso los espíritus o personas se pueden comunicar con nosotros Entonces aquí el Jera Boy estaba hablando de que hay alguien aquí Y pues empezó a entablar una conversación con un espíritu de una niña que se llama Sara Y la verdad No se me olvida Lo que pasó esa noche Vamos a ir caminando un poquito más para adentro La verdad No se me olvida amigos lo que pasó esa noche Porque pues si terminamos de grabar satisfactoriamente Cada quien se fue a su casa Yo me acuerdo que A manches siento como que hay alguien atrás Pero no Ese día les contaba que yo llegué a mi casa a la una de la mañana Y si era como la una, una y media de la mañana Y pues yo estaba, yo tenía mucha hambre Yo estaba preparando algo de comer a esa hora Entonces pues ya todos los de mi casa ya estaban Completamente dormidos y así Y pues yo estaba con la televisión prendida y así Yo estaba con la televisión prendida y te reojo No voy viendo a una niña Y en ese momento de tanto miedo que tenía Ni siquiera Ni siquiera Me puse a cenar Lo único que hice fue ¿Sabes qué? Dejé la comida ahí Y me fui a mi cuarto Y pues ya me acosté a dormir Porque pues si me impactó bastante ver a una niña Allí Sabiendo de que Pues en la investigación Contactamos con una niña Miren Todo eso es la popó de los murciélagos que les decía Y pues Pues como que aquí si habitan gente Como que si viven Miren Ahí están esas manchas mojadas Que se ven como que son Este pues Que apenas las hicieron Hay un pedazo de trajo y así En serio estoy sintiendo como una pesadera horrible En mi espalda No sé si porque traigo Pues el tripié La luz y la cámara Y pues quieran o no Pues si pesa algo Y si te cansa A ver si pues ya está todo al máximo Acá vamos a salir a la parte de afuera Esperando que no haya nadie Porque no mames Qué miedo Qué miedo Qué miedo No al parecer Ya no hay nadie aquí Si se alcanza a ver poquito Amigos Bueno tal vez si Esté afectando un poco La imagen del video Y se empieza a ver como mucho hizo en el video Miren pues aquí es donde estábamos grabando Voy a ver si puedo bajar por aquí Sí creo que sí se puede bajar Tengo un miedo amigos Andar aquí solo Pero un miedo Súper verme Más porque hace rato Sí había personas aquí Neta que hasta tu estado de alerta Cambia muy drásticamente Pues escuchan pasos amigos Pues que tampoco es demasiado noche Por eso no tengo tanto miedo Pero pues no manches Estar aquí solo Exponiéndote A que te pase algo Sí Sí está muy feo Y me creerán o no Pero siento como que Ay Yo ando cayendo en ese pozo amigos Oye amigos Ay no manches Bueno todavía siguen jugando acá Deporte Eso me da un poco de tranquilidad De saber de que Pues no soy el único De que está aquí Bueno en esta área Al parecer Ay ya ya Se veía algo allá ¿No? Oye escuchen Allá arriba No sé si se No sé si se alcanza a ver Allá arriba No manches No manches Sí sí Ahí hay alguien arriba Ahí viene Ahí viene Sí hay alguien arriba amigos Y pues Para los que Estuvieron en investigación Pasada Hace como seis meses En esta parte Es donde El 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 Buenas noches Aquí en esta parte No pues si era una persona Bueno me da Tranquilidad de saber De que nos saludó Bien Pero Bueno se Muy bonito Esta cámara Wow Me deja sorprendido Amigos Ah pero si en esta parte Estábamos con el Jera Boy El Jera Boy No sé por qué razón Por qué circunstancia O Por qué razón Nos metimos a este lugar Pero El equipo se había dividido En dos personas Yo Se siente muy sofocado Aquí amigos Ah pero si les contaba Amigos El equipo Por una extraña razón Se había dividido En dos En dos partes Yo y Jera Boy Estábamos en esta parte Y El otro equipo Estaba en la parte Donde estábamos Hace unos minutos Entonces yo y Jera Boy Estábamos aquí Explorando Explicándoles Las construcciones Y así Y Y cuando íbamos En esta parte Pues nosotros Ya estábamos No sé si Muy sugestionados Si ya teníamos Bastante temor Bastante miedo Pero Al estar en esta parte Al estar en esta parte En la parte Donde se ve Aquella luz Se logró ver Pues la niña Y así Y No Inclusive No nada más Se vio esa sombra La niña Ya cuando estábamos A punto de irnos Habíamos apagado Este Las cámaras Porque esa vez Si tallábamos Cámaras Y Ya habíamos apagado Las cámaras Ya no Oye Ya no Traíamos Iluminación Inclusive Entonces Veía todo 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 Oscuro Y pues se vio Una sombra Corren por toda Esa parte Mira Por todo eso Se vio una sombra Pasar Plebes Y Si me ven Que estoy Temblando Es porque No sé Tengo temor Amigos Tengo un poco De miedo Jamás Había hecho Esto Yo solo Aquí huele Como No sé Si algo Se está Prendiendo En esta parte Nos metemos O no Amigos Ah no manches Que miedo Neta que Si me Pongo así En modo serio No les platico Algo Es porque Me siento Así Nervioso Vamos a Meternos Aquí Abajo O no O si No vamos A grabar Nada más Ah pues En el otro Video Que el equipo Pues si nos Metimos Allá Adentro Estuvimos Explorando Estuvimos Contándoles Pues Intentando Hacer un Contacto Más Que nada Y aquí Pues al final De cuentas Este Si escuchábamos Ruidos Como que Aventaban Piedras Y así Ay Como que Aventaban Piedras Y se Escuchaban Ruidos Esa Madre Sinceramente Pues la Imagen Se está Viendo Muy Bien Pero Como no Traemos El Micrófono Ay No sé Como se Este Grabando El Audio Esperemos Si El Audio Se Este Grabando Bien Y Todo Salga Chido Pues Ya Estando Aquí Adentro Lo Único Que Les Puedo Decir Que Pues Si Se Siente Tranquilo Se Siente Muy Tranquilo No Se Siente Así Como La Otra Vez Que Hace Seis Meses Que Venimos Aquí Pues Si Se Sentía Como Ay No Se Miren Un zapato Cajas Y Así Pero Pero Como Les Digo La Hace Seis Meses Que Visitamos Este Lugar Pues Si Si Se Sentía Como Esa Vibra Más Pesada Todo Todo Más Hasta Los Olores Eran Muy Fetidos Y Pues El Jera Boy Estaba Mareado Como Que Jera Boy Ese Día Le Quería Pegar Una Opresión Porque Pues Si Andaba Mal Jera No Se Por Que Me Da Ese Olor Extraño No Pues No Hay Nadie Aquí No Si Algo Me Decía Como Que Mi Intusión Decía No Te Metas Este Cuarto Porque Algo Vas A Encontrar Aquí Pero Afortunadamente Veo Que Está Todo Tranquilo Esos sonidos Que están Escuchando Son de Los cables Que tengo Conectados A la Batería Para Dar La Alimentación A mi Celula Y A la Lámpara Pero Miren Miren Que Tipo De Simbología Hay Aquí O Es 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 ah pues esa bolsa que está ahí emite un olor un poco desagradable ah pues les cuento que hace 6 meses cuando estamos aquí aquí había como tipo ofrendas a la imagen que está dibujada allí y este pues fue algo muy impactante de hecho voy a tratar de buscar ese video aunque si está subido a youtube pero creo que ese video no se alcanza a ver allí porque aparte de youtube también estábamos pues haciendo un directo pues mira amigos en esta parte es donde vimos a la niña aquí es el lugar donde vimos a la sonda de la niña allí plasmada nosotros estábamos pues hasta allá en la parte de allá en la puerta que está allá al fondo y yo me percaté que la niña estaba allí desde la puerta de allá principal yo fui por el geraboy le dije al geraboy ven 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 ahí está plasmada la ciudad de una niña y pues el geraboy pues no creía no creía y afirmaba de que no había nada de que pues nada más estaba pues pues ahora sí que que ya estaba con la mente ay se me fue la palabra que ya estaba paniqueado vaya la redundancia y pues yo le decía al geraboy ahí está la niña ahí está la niña y hasta que dijo a ver vamos a ver y yo para eso en el cuarto ese donde estábamos ahorita ahí había dejado una cámara grabando para afuera y dentro de todo el cuarto y ya y ya este pues las cámaras que estaban dentro del cuarto pues ni siquiera captaron nada ni un sonido nada miren allá no se alcanza a ver pero se ve algo por allá ah sí pero pues las cámaras no grabaron ni un sonido estas cámaras las cámaras que teníamos nosotros allá esas sí grabaron algo y sí estoy haciendo como cosas así sin sentido no sé me siento extraño me siento un poco extraño un poco de dolor en mi cabeza y no sé siento como un leve dolor en mi cabeza y así y como que me está costando trabajo pensar mira una ardilla o qué fue eso se vieron y espero que la cámara lo haya grabado creo que sí era una pequeña ardilla y lástima que no traigo el spirit box amigos creo que con el spirit box hubiéramos encontrado algo algo más interesante hubiéramos grabado algo más interesante hubiéramos grabado algo más interesante y pues la verdad yo siento que mmm tal vez el video no esté siendo muy huele muy feo aquí huele que el video no esté no menos de aquí huele muy feo feo que huele aquí y pues espero que les esté gustando el video amigos yo sé que yo pensé que íbamos a encontrar algo de actividad paranormal pero pues así es este canal aquí las cosas las grabamos como tal está grabando la cámara nosotros no tenemos la necesidad de hacer un montaje de sabes que no pasó nada vamos a poner un poquito de prox producción y vamos a hacer que se muevan objetos nos hagan ruidos y así nosotros queremos que nuestro canal sea 100% legítimo de que las cosas que graba nuestra cámara son las que están pasando en el momento real donde estamos nosotros uy que es eso no mami hicieron ardillo que era eso que era esa madre así estoy acomodando acá liso y toda la cosa porque por ejemplo me queda grabar fijamente a mí no sé si se me está viendo bien pero esta es la locación que quería volver a este lugar tenía esas ganas de que algo podría haber grabado lastimosamente hasta el momento no he grabado nada y pues la teoría que teníamos el equipo hace seis meses de que en este lugar no pasan sucesos paranormales pues es verídica pero me llega como un olor como como de esas veces que como de esas veces que estás prendiendo como un papel o algo y huele a ese tipo de humo ya tenemos como alrededor de pues media hora grabando y aquí está muy tranquilo amigos hay alguien aquí te 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 Hasta en inglés No se crean amigos Vean amigos Lo que Nos dejó una intriga Hace 6 meses es que los murciélagos De repente estaban en esta parte Y ya como si nada Se desaparecieron Y ya no nos volvimos a encontrar En toda la investigación Que grabamos Hace 6 meses Creo amigos que aprovechando Que ya estamos aquí Me voy a poner un punto cómodo Y les voy a contar Este Como fue una de las Investigaciones más fuertes Que si pudimos vivir En carne propia Que yo dije no manchen amigos Realmente esto es lo que quiero hacer Miren acá están ya Nos vamos a meter Dije realmente esto es lo que yo quiero hacer Porque esa investigación Si estuvo demasiado fuerte Y fue en Aguisculco Ya estábamos empezando a salir fuera A investigar y así Pero pues Déjenme coger un Un Spot Para platicarles Un poquito más Espérenme Espérenme Oye Escúchalo ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? haga un golpe para decir sí o haga dos golpes para decir no no pues no amigos creo que hoy no tuvimos suerte porque también déjenme decirle que los días que sales de grabación también cuentan muchísimo estamos en un día jueves y puede ser que la energía que la energía en esos momentos no esté muy fuerte energéticamente puede variar muchísimas cosas también el el grado de la luna y todo eso también afecta muchísimo hay días específicos donde se puede salir a grabar exploraciones para normales y de a huevo que vas a encontrar mucha mucha actividad pero pues no en este momento está muy tranquilo ya recorrimos todas las instalaciones todo que traigo la cabeza sentí como que me agarraron la cabeza amigos pero déjenme ver si no es un animal o algo así les juro que sentí que me tocaron el cabello nosotros nosotros estamos como mismo amigos ¿dónde será un lugar bueno? no manches qué pedo qué pedo se imaginan que en uno de estos si mal no me equivoco en la investigación que hicimos ya la primera investigación que hicimos de este lugar en esta parte nos habíamos encontrado brujería y así creo que esta vez pues no hay nada pues todo está perfectamente bien nada más era pura sugestión o qué cosa porque sinceramente pues no estoy tomando atención mucho a a lo que estoy grabando no estoy viendo la pantalla de la cámara nada más estoy caminando y pues cuidando donde piso y pues que no vaya a aparecer alguien que le pueda hacer daño y así miren no sé si alcanza a ver la luna la luna está como menos de la mitad ahí brilla algo miren pero pues no es nada de otro mundo pues creo que nuevamente me voy de este lugar insatisfecho porque yo venía con la intención de encontrar algo con esa intención de que me asustaran de que logramos captar algún fantasma pero como les comento esto es muy pero muy pero muy complicado que suceda deberíamos ir a lugares que realmente estén certificados de que están embrujados allí si me aseguro a mí mismo que desde que entremos de la puerta para a la sala de estar en ese interlapso ponle unos 5 10 minutos que entremos nos van a asustar luego luego de hecho amigos no quiero ser spoiler ni nada de eso pero tenemos unas locaciones muy chidas que vamos a estar documentando próximamente así que suscríbanse denle a like y déjenme agarrar un spot chido para contarles lo que pasó en la investigación en Agüesculco ¿les parece? no sé qué tal me estén viendo amigos pero pues esta va a ser el spot que se me hizo chido para contarles lo que pasó en la investigación en Agüesculco Jalisco esta investigación surgió porque uno de los integrantes de nuestro equipo que es el camarógrafo que hoy no pudo asistir yo le dije Jalisco sabes que quiero grabar yo solo quiero ver si estando yo solo en todo este lugar puedo captar algo pero no captamos nada pero ya me desvió un poquito del tema pero gracias a Jalisco pudimos contactar con su hermano que nos contó la historia de su casa lo que estaba pasando en la casa de los papás de Jerapoy es que allí se aparecía un hombre sombra creo que así se le llama científicamente en el ramo paranormal se aparecía un niño que no sé si sea lo correcto que diga de quien es familiar pero pues falleció allí mismo los abuelos de los papás de Jerapoy firmaron pactos con el diablo entonces esa casa estaba infestada estaba maldecida estaba llena de estaba llena de cosas paranormales un revoltejero como se dice había mucha mucha revoltura de energías malignas ahí total nosotros nos fuimos de aquí de tal como a las 10 11 de la noche quizás allá empezamos allá llegamos el equipo el equipo llegó como a las 12 de la noche a lo que nos bajamos del carro listamos las cámaras las linternas los micrófonos porque ahí en ese video a pesar de que no teníamos cámaras logramos conseguir cámaras luces micrófonos una producción que chulada entonces ya preparamos todo y ya empezamos a dar un recorrido por todo el lugar el lugar es una casa de esas que están dentro de un lugar que no hay nada más que puro bosque más bosque y puras casas abandonadas entonces era la única casa que había nada más había dos cuartos la cocina la sala de estar y todo lo demás era como puro patio y lugares donde había cosecha y nosotros nos habían dicho nos habían contado los familiares que en el lugar donde está la cosecha a la esposa del papá de Gerabui ahí la arrastraron me arrastraron pero feo la arrastraron que la esposa del papá de Gerabui se quería parar quería hacer fuerza y nada más no podían no podían tú te quedas como ¿qué tipo de energía puede ser eso? eso ya es una energía de bajo astral o incluso algún demonio muy fuerte que haya allí pues pudiera haber habitado ese lugar y así pero pues nosotros pasamos por ahí empezamos a grabar nos fuimos nos fuimos a una parte donde había una barda y al lado había como caballos y todo eso y ahí logramos captar una sombra y así pero lo más impresionante que a mí se me hizo de esa investigación fue que papá de Gerabui en un punto estaba como entrando en en un trance un trance muy fuerte porque se quedaba más o menos así se quedaba como ido nada más viéndonos como hacemos la exploración se quedaba pues nada más observándonos y diciendo no vayan para aquel lugar allá está el hombre sombra y está muy enojado no quiere que vayan para allá y como yo siempre soy una persona que no tiene miedo a lo paranormal y así yo le decía a Gerabui vamos a grabar allí y el papá de Gerabui nos decía no vayan para allá que está súper enojado y ya fue en el interlapso de que nosotros fuimos de donde estaba el papá de Gerabui hasta donde nos estaba señalando no manches los ojos del papá de Gerabui cambiaron muy drásticamente sus como se llama esta madre el iris súper chiquito y bien blanco que hasta la piel se me pone chinita de estar contando esto y pues me dice el Gerabui me dice era güey mi papá sabe que trae vele como trae la cara y yo le decía no manches si es cierto y yo iba a ir como a auxiliarlo decirle oye estás bien puedo ayudarte en algo y al momento en que le iba a agarrar el hombro para decirle que si estaba bien le veo los ojos en ese momento sentí una vibra muy fuerte y yo no pude estar ahí yo no pude lo dije sabes que Gerabui dentro traíamos un botecito que nada exorcizaron entonces lo empezamos a rociar lo empezamos a rezar y así pero yo no lo pude a ver a los ojos de verdad una sensación muy fuerte y eso nada más pasó fuera de la casa dentro de la casa pues yo no he visto muy bien el material que grabamos sinceramente pero en la sala de estar hicimos un spirit box una sesión spirit box y si logramos captar algunos sonidos unas contestaciones pero pues nada fuera de lo común hasta ahí ya cuando nos fuimos a la cocina ahí si pasó algo pues extraño más que nada porque traíamos cámaras de visión nocturna y pusimos una cámara de visión nocturna apuntando uno de los cuartos que pues la misma familia nos dice no pues aquí hay mucha energía se siente que no se siente muy feo se ven sombras y todo eso y pues pusimos la cámara ahí colocada apuntando el cuarto hacia adentro y la dejamos grabando nosotros nos salimos fuera de la casa a platicar sobre el tema empezar a sacar conclusiones a ver materiales a revisar audios y así y ya cuando nos volvimos a meter adentro de la cocina lo primero que hicimos fue es ir a revisar la cámara y el material grabado y no sé si pudo ser un error de mí o de el aboy al poner la cámara ahí pero yo estoy totalmente seguro de que esa cámara yo la dejé grabando bien y ahí estaba Jera viendo que estaba grabando bien y ya cuando entramos a revisar el material nos dimos la sorpresa que todo el material estaba dañado todo el material no lo pudimos rescatar allí nos da la sensación de que posiblemente se había una energía muy fuerte dentro de ese cuarto para que nos haya dañado todos los archivos si te quedas como de no manches y ya para finalizar la investigación en ese lugar hicimos un ritual de liberación que viene siendo uno de los más fuertes que puede haber utilizamos el elemento fuego diciendo un exorcismo de la medalla de San Benito que un exorcismo muy fuerte entonces como les explico esto los familiares de la casa ellos tenían miedo no querían estar dentro entonces ellos se quedaron afuera de la casa con el productor porque el productor del programa también tenía miedo y dice sabes que la neta yo no siento aguantar yo no quiero aguantar estar aquí adentro nos espera afuera y ya nosotros empezamos a hacer una cruz con alcohol empezamos a aprender y que cruz y empezamos a decir pues el ritual de la medalla de San Benito y remolinos grandes y remolino tras remolino y ya pues yo aumenté la voz para hacer retroceso y así entonces total terminamos el ritual de liberación todo chido nos despedimos de la familia y nos seguimos para afuera porque ahorita que estoy diciendo que nos despedimos de la familia porque si había como dos personas de la familia dentro del ritual de liberación y ya los demás se quedaron ahí afuera entonces pues ya nosotros diciendo no pues ya terminamos de la liberación esperemos con esto pues disminuyar las actividades paranormales se va a ir lo que se quiera ir lo que no pues se va a quedar y así nos salimos de la casa y el productor nos dice oye we este ¿no escucharon? nosotros como de ¿qué vamos a escuchar? pues si adentro nada más estábamos rezando y así a veces que se escuchaban llantos de mujeres y de niños de allá de adentro yo como de no manches neta y todos los que estaban afuera nos aseguraron de que si se escuchaban llantos de niños y de mujeres y nosotros como de ¿pero en qué momento nosotros no escuchamos nada? y hasta eso no he revisado el audio que grabamos ese día en el ritual de liberación en el exorcismo que en estos días voy a tomar el tiempo de ir al estudio y voy a sacar todos los fragmentos voy a revisar todo el material y creo que esta investigación también se las voy a subir porque si está muy padre está muy interesante se nos ve la cara de miedo que teníamos en ese momento entonces pues esta es la historia de la investigación que vivimos en la casa de los papás de Jeraboy y pues siento que ya me voy a despedir de este video ya van a ser las 11 de la noche ya les hicimos todo el recorrido lastimosamente pues no logramos captar nada yo me voy decepcionado de nuevamente de este lugar porque pues yo quería irme con una experiencia de que logramos captar algo paranormal logramos captar una psicofonía pero pues no logramos captar nada así que pues espero que les haya gustado el video si les gustó no olviden darle like suscribirse yo soy Luis Alberto de grupo G4 Producciones y nos vemos en un próximo video chao chau